De mayo de 2020 a la actualidad, el día con menos muertes en la Argentina. Seis muertes. Hoy fue el día con menor cantidad. De mayo de 2020 a la actualidad, el día con menos muertes. Siempre informo menos. Los domingos nunca te dan la verdadera... ¿Y qué quiere decir? ¿Está bien entonces? No, no, lo dije antes. Yo te digo, lo dije antes. Bueno, pero hubo una norma. Informo, doy un dato adjunto a lo que estamos hablando. Pero hubo una norma, Juan. Perdóname. Perdóname, ¿puedo decir algo? ¿Seguiste el proceso de todo el tiempo? Seguí todo el proceso. Viste que los domingos siempre le dan una cifra inferior a la realidad. Es la cifra más baja de todos los domingos. De todos los domingos. Exactamente. Quiere decir que hubo mucho más de seis. Seguramente más de seis. Pero como los domingos. Pero es la cifra más baja de todos los domingos. De todos los domingos. Te quiero decir esto. Porque pareciera como que sos de salud pública. Lo mismo puedo decir de vos. Pareciera que sos de salud pública. Por ahí leo un poquitito más. No sabes, no me subestimes. No lo tenés ni idea, lo que leo yo. Bueno, ahora decime algo de la... No, no estoy riendo el examen, ya lo aprobé. No, no, decime algo de la lema de fútbol, señores. De la delta. De la delta. Decime algo de la delta. No, no, no. Me dijiste que no hay delta en la Argentina. No estoy para rendir examen. Dice que no hay delta en la Argentina. No, no dije eso, estás inventando. Mirá lo que está diciendo este muchacho. ¿En qué momento? Dijo que no hay delta en la Argentina. Nunca dije eso. No, no dije eso. Dijo que no. Es una barbaridad lo que está diciendo. Que no está. No estabas escuchando. Sí, no está la explosión de delta en otros países. No estás escuchando. Me dijo no hay delta en la Argentina. Pero es una barbaridad. Estás inventando algo. Ya es un nivel de locura. Pero está vigilante. Le dije, profesor, profesor, dijo una delta. Señores. No, dije eso. ¿Qué me dijiste en la reputa? Pará, gracias. Pará. Decime qué me dijiste. Dije que hubo seis muertes en la Argentina. No, no, no. Antes, cuando me hablaste bajito. No, no te hablé bajito. Cuando te dije, ahora vienen las delta. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Pará, ahora sí. Si vos... No, no es una barbaridad. No, eso sí me fue. Es una barbaridad. Pará, ahora sí. Es una barbaridad. Una barbaridad. Pará, Horacio, pará. Me estás diciendo una cosa. Estás fallando a Leonor. No, no. Sos un sinvergüenza. Pará, Horacio, pará. Porque me dijo, en la Argentina no hay delta. No, no. No, no. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Claro, porque... ¿Dónde está eso? Porque no te grabé, hijo de puta. No, pará. No, pero vos que te grabé. ¿Sanguió el aire? ¿Dónde está? No, Horacio. En la Argentina no hay delta. Pará. No, yo no dije eso. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa. Es una barbaridad. Vamos a hacer un sinvergüenza. No, Horacio, pará. No, Horacio, pará. Pero, Pará, Horacio, dame un abrazo. Dame un abrazo. No, no, pero en serio te digo. No, no. Vamos a hacer un cabello. No, no, Horacio. Vamos a hacer un corte, Horacio. Vamos a hacer un corte. No, no, no. El regreso del público para las canchas.